Se acabaron las posibilidades de conseguir títulos esta temporada para el FC Barcelona Y es que en apenas un par de semanas los de Xavi Hernández fueron eliminados en Supercopa de España y también en Copa del Rey En teoría dos competencias que los equipos afrontan de una manera más endeble que lo que es la Liga y la Champions En las cuales estos tipos siguen con vida pero para cómo están las cosas no se ve cómo puedan trascender en ellas Por más que el rival en Champions sea el Napoli un equipo que no pasa por un gran momento Con los traumas en Europa que tiene el Barcelona en los últimos años veo muy complicado que incluso puedan superar esta instancia En Liga con la victoria ante el Betis parecía que este equipo iba a resurgir Y tal vez si lo hagan en ese torneo pero tienen rivales bastante complicados como el Girona y el Real Madrid que han mostrado mejor regularidad Viendo cosas positivas está siendo una temporada en la que se está viendo muchos minutos de jóvenes jugadores como Jamal, Ford o Guarcy Pero está claro que las exigencias del Barcelona van mucho más allá de eso y justamente eso es lo que preocupa Ahora es muy fácil culpar a Xavi Hernández, decir que solo pone excusas, criticarlo y demás Pero es que la actitud y nivel de ciertos jugadores ha estado en un rango bastante cuestionable Por ejemplo últimamente he visto muchas críticas hacia Gundogan y creo que en parte lo entiendo En teoría es de los pesos pesados del vestuario por toda su experiencia a pesar de que apenas llegó Pero últimamente se le ha visto con una actitud un poco floja y equivocándose bastante La defensa entre problemas físicos y errores ha sido más de lo mismo Tanto así que hasta Araujo se ha equivocado esta temporada y de manera bastante considerable Lo de Koundé va por el mismo lado, en las últimas semanas ha estado bastante bajo de nivel Aún jugando como central que se supone es como a él le gusta jugar Incluso he visto información que afirma que se puede convertir en una de las próximas ventas del FC Barcelona Eso sí hay que admitirlo, de lateral lo ha hecho mucho mejor que de central Ya hablando de temas de delantera creo que está de más decir que Lewandowski no ha estado toda la temporada Uno que otro gol pero en cuanto a juego se le ve bastante pobre en comparación con la temporada pasada Y siendo de los que más cobra del equipo claramente no está aportando lo que se esperaría de él Aún así yo lo seguiré apoyando de aquí a que termine su etapa con el Barcelona Pero de a poco Lewandowski se ha ido alejando de lo que es ser un buen fichaje Y se ha ido acercando a lo que es ser un mal fichaje Y a ver lo he dicho en otros videos, el Barça cuenta con buenas alternativas además de él Por ejemplo Ferran Torres cuando tienen la oportunidad marca goles Pero no es suficiente, este Barcelona necesita un 9 de categoría superior Como lo que fue Robert Lewandowski en su primera temporada Que Joe Félix haya pasado a ser banca en los últimos partidos también me tiene algo preocupado Porque creo que esto deja claro que Xavi Hernández no está 100% contento con el portugués Y que es altamente probable que se vaya del equipo cuando termine su sesión No tendría sentido que el Barça se deje tanto dinero en un futbolista como este Que a ver no es malo pero el tema de regularidad es aparte Pero mientras llega el fin de la temporada y ya se pueda reacomodar el ataque No queda más que seguir confiando en los jóvenes Más allá de las fallas como las que tuvo la ninja mal en el partido contra el Athletic de Bilbao Por último y hablando de algo más positivo parece que el regreso de Ter Stegen está cada vez más cerca Porque creo que está de más decirlo que Iñaki Peña no tiene nivel para ser titular con el FC Barcelona Por más que en un momento parecía que sí Por lo que esperemos que el regreso de Ter Stegen le dé ese punto extra de confianza a la defensa Pero bueno tú déjame en los comentarios qué opinas de la temporada del FC Barcelona Y si crees que puedan conseguir un título en lo que les queda